Hospital H.M. Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de cinco décadas. H.M. Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad de antitabaco, neurología cognitiva o neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnósticos quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital H.M. Rosaleda y H.M. La Esperanza. Atender a los pacientes que vienen del extranjero es muy importante. Generalmente nos reparamos en esta cuestión. H.M. Rosaleda y H.M. La Esperanza lo hacen aquí en Santiago y la coordinadora de todo este servicio nos visita hoy, Anabel Costa. Bienvenida. Gracias. Yo, sinceramente, nunca había pensado en esa atención que brindáis al paciente internacional. ¿Por qué esta necesidad, Anabel? Sinceramente creo que había una carencia aquí en Galicia, en los hospitales, en los nuestros. Una atención personalizada hacia el paciente internacional. Ahora somos cuatro personas en Santiago, traductoras, filólogas, y ayudamos al paciente desde que entra en el hospital hasta que marcha. Caramba. O sea, que le brindáis todo lo que necesita. Todo. Absolutamente todo. Que me imagino que llega más nervioso que un paciente habitual en función de la dolencia. Pero el hecho de que no esté en su país o con su médico de confianza, imagino que eso hace que todos los nervios se afloren, pero en grado superlativo, ¿no? Imagínate ir al médico y que no te entienden, no te entienden nada. Y tú quieres explicar tu delencio, lo que te pasa. Tienes alergia a un medicamento. Es muy importante explicar esto a un médico, un facultativo. Claro, porque sobre todo cuando estamos en un país que no es el nuestro... Sí. Todo empeora, todo es... Efectivamente. Y nosotros no conocemos los términos médicos en el idioma correspondiente. Sí, exacto. Y justamente lo que decías, ¿no? El decir que una persona es alérgica a un medicamento, claro, eso puede ser muy grave si no se advierte, ¿no? O saber de enfermedades anteriores, todo lo que ha pasado en su estancia, qué le pasa, todo. Comentabas que sois cuatro personas. Sí, sí. Y diferentes perfiles, filólogas, traductoras... Traductoras, sí. Pero todas tenéis un poco en común el hecho de que os encanta la atención al paciente. Sí, por supuesto. Y lo más importante es que todas las que estamos en la Rosalé de la Esperanza, todas han vivido fuera. Y esa da otra visión, otra óptica hacia el paciente también, otra comprensión, otra empatía. Tú te pasas el día hablando en inglés, supongo, ¿no? Sí. Aparte que tú eres británica, aunque en Londres, ¿no? Soy hija de gallegos, nacida y creada en Reino Unido. O sea que soy mitad-mitad. Mitad-mitad. Sí, sí. Como me decías antes de empezar el programa, me lo decía en maquillaje, decías que era anglo-galega. 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 Es que me gusta ese término. ¿Qué te sientes española, inglesa, tras tantos años fuera? Yo, pues, anglo-galega, ¿no? Suelo decir, en plan jocoso. Está bien no perder nunca las raíces. Nunca, nunca. Aparte que el hablar inglés, bueno, pues... Me ha abierto muchas puertas. Yo no sé si sabías que en la Unión Europea, en estos momentos, el inglés sigue siendo el idioma oficial gracias a Malta. ¿Ah, sí? No, no lo sabía, no era consciente. Pues, para que veas la importancia del inglés, que aún es más todavía, ¿no? Tienes pacientes. Entran por la puerta, los pacientes, pero me imagino que tendrán que cumplir algunos requisitos, ¿no? Ninguno, María, ninguno. Ninguno, nada. Entran por la puerta, tanto por la puerta o nos pueden llamar desde... Nos han llamado desde hoteles, desde el tour operador, hostales, pensiones, en la calle nos llaman y ahí empieza el proceso. Preguntan por el Departamento Internacional y ahí empieza, todas las gestiones. Me llama la atención porque estas personas parece que tienen como una cultura, ¿no? Muy instaurada acerca de, no estoy en mi país, pero si me pasa algo lo voy a tener como muy atado, ¿no? Los españoles a lo mejor no somos tan así, ¿no? Hemos notado que casi toda la gente que ve los extranjeros que vienen a visitarnos y se ponen enfermos, casi la gran mayoría tienen un seguro internacional y no te puedes imaginar cómo facilita esto al paciente. O sea que nos recomiendas que ahora que se aproxima el verano, pues nos hagamos un seguro si viajamos al extranjero, ¿no? Siempre digo, puedes escatimar en un hotel, en alquiler el coche, pero nunca en un seguro. Imagínate, vas fuera a Estados Unidos, por ejemplo, por decir un país, y tienes una apendicitis, te tienes que operar sí o sí. Y estamos hablando de mucho dinero, mucho dinero. Y a veces, bueno, no me pasa nada, solemos decir, ¿no? Sí. ¿Qué va a pasar? Y si pasa. Claro, y si pasa. Sí. Y luego, por nuestros pacientes que llegan, es una llamada a su seguro, está todo gestionado y el paciente va encantado. Bueno, qué maravilla. Sí. Anabel, ¿cuál es el balance que hacéis desde la puesta en marcha de este servicio? Porque, ¿qué empezasteis? Hace cuatro años, ¿no? Hace cuatro años. Primero en Coruña. Sí, hace cuatro años en Coruña y llevamos un año y pico aquí en Santiago. Y, ¿todo satisfactorio? Por supuesto, todo positivo, muy positivo. ¿Cómo es un día de trabajo normal? ¿Tú estás habitualmente en Coruña, estás en Santiago, tú te desplazas en función de las necesidades? Exacto. Es que cada día es diferente, nunca sabes lo que te va a entrar por la puerta. No tienes ni idea, ni idea. Una caja de sorpresas total. Exacto, exacto. Pues, si te parece, podemos seguir hablando de esta atención al paciente internacional en una próxima entrega. ¿Te apuntas? Me apunto. Pues a ustedes los esperamos muy pronto aquí en Falando de Saúde y, como saben, siempre HM, Rosaleda, HM La Esperanza, a la vanguardia.